¿Qué ha visto en masacre? Jack Jack está muerto amigo Puedes llamarme Guasón Nunca has oído hablar Del poder de la risa Y yo creí que mis chistes eran más locos Dándome Aguá Atme A Algo de magia Y yo creí que Mis chistes serán malos Tiene mucho potencial Que es tan serio Hijo Y yo creí que Y yo creí que Y yo creí que Y yo creí que Y yo creí que